En otros temas, una diputada del Partido Arena verificó las condiciones en las que funciona el Instituto Nacional Técnico Industrial. Sus autoridades aseguran que enfrentan una crisis por falta de recursos. Mireia Sánchez, estudiante de tercer año de mecánica general, reciente en no poder concretar sus prácticas y clases. Debido a la carencia de recursos en el INTI, muchos de los equipos no están funcionando, lo que impacta negativamente en la enseñanza. Algunas máquinas están inservibles por el momento, quizás por ese caso no vemos algunas áreas, como por ejemplo tratamientos térmicos no las vemos porque la maquinaria no está disponible. La carencia de recursos hizo que la diputada de Arena Lucía de León verificara las condiciones en las que funciona el INTI. Lamento que a mitad de año aún no reciban el presupuesto destinado por el Ministerio de Educación. Estamos en primero de julio y no han recibido la transferencia para el funcionamiento que ellos necesitan. Ese es un presupuesto escolar que hay por cada estudiante. La población estudiantil sobrepasa los 1.300 alumnos y ellos necesitan ese dinero para poder realizar mantenimiento. El profesor Oscar Melara, director del Centro de Estudios que prepara mano de obra industrial, aclaró que este año se han logrado sostener con las reservas de 2015, pero los recursos se han agotado, mientras el ministro de Educación reiteró que no hay fondos. El rubro que se llama salarios, que ese gracias a Dios, aunque sea con algunos días de retraso, pero lo han estado proporcionando cada tres meses, ¿verdad? Lo único que ahorita ya se agotó el que cubría junio, ¿verdad? Hoy esperaríamos una transferencia nueva en el área de salarios para cubrir pagos de julio, agosto y septiembre. Pero el otro que se refiere a funcionamiento, que son cerca de 100 mil dólares en el año, no hemos recibido ni un dólar, ¿verdad? No tengo ninguna duda de las limitantes que tenemos en el sistema educativo, pero a veces tiene más propósito político que propósito educativo. Mientras tanto, 1.350 estudiantes enfrentarán serias dificultades para completar su programa escolar. El director del INTI teme que debido a la falta de recursos en este centro de estudios, la deserción escolar continúe. Por ahora, solo se ve afectada por la delincuencia en cada una de las comunidades de los alumnos. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco.